Buenas noches y bienvenidos a la primera edición de este, ¿cómo se llama? Late Night Show llamado Esa es mi Mujer. Con mi compañera Sofía Morandi vamos a conducir este programa que probablemente es un éxito y las marcas se abalancen sobre nosotros. Sí, nos vamos a llenar de guita. Hoy vamos a averiguar cuántos se conocen Brenda Gandini y Gonzalo Heredia. ¿Se aman? Bueno, ¿hace cuánto están en pareja? ¿Por qué me pega el micrófono en la cara? ¿No viste el piñón que me acaba de caer? Yo creo que hace... Tiene el corbatero. Ya tengo. Ah, ok. Pero le daba televisividad. 14. Bueno, ellos nos van a contar cómo se mantiene el fuego dentro de una pareja después de 14 años. ¿Cómo se hace? Para jugar al chicitón, ¿eh? Bueno. ¿Cómo se hace? A ver. ¿Cómo se hace? No, no, no. No es una charla entre ustedes. Cada uno tiene que decir lo que opina. ¿Para mojar la nutria? Sí, para peinar el conejo. Gonzalo se disfraza de duende. Paren, esto se habla en serio. ¿Es un forro? ¿Es un disfraz? No, no. Yo creo que para tener la llama encendida lo que hay que hacer es hacerlo rápido, hacerlo breve. Justamente porque lo que pasa con eso es que el desarrollo, el desempeño no se evalúa, sino que es como algo que ni siquiera te acordás. No, 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 no. Es lo que yo, es lo que cada uno tiene que... Después de 14 años supongo yo que igual que pueden acabar rápido. Como tipo... No, ya conoces como lo que más le gusta al otro, entonces como que vas por ahí. Si tenés poco tiempo, voy a coincidir en algo que decís. Si tenés poco tiempo, porque la vida, los chicos, es como... Bueno, vamos a lo que... A lo que ya sabés que funciona. Pero bueno, después hay otros tiempos y se hacen otras cositas. Y aparte lo que tiene también es que cambia el horario, lo que era un sábado a la noche alocado, lo que era un viernes a la noche alocado. Es un martes a las 11 de la mañana. Exactamente. Más temprano. No, más temprano, 9 y media, con gusto a mate. Qué lindo. 9 y media a 10, con gusto a mate. Qué lindo. Ya hay chicos grandes en la casa. Que entran un ruidito, que de hecho nos damos un beso y el más grande empieza a decir sexo. ¿Entendés? El martes entre... Y el más grande que debe estar 38 minutos en la ducha ya. Exactamente. Se venía cuatro veces por día. Claro, viste. El martes entre que viene el sodero y que sacan al perro. Los martes es el día vivo. Es el momento. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. A ver, a ver, a ver. Voy a opinar sobre esto y no quiero, porque hay criaturas en el medio. El siguiente tema es Amigos en Común. ¡Oh! O sea, hay dos temas, pero me parece que pueden ir juntos, ¿no? ¿No? El que le sigue... Amigos en Común. Prefieren salir y compartir el grupo de amigos. Prefieren decir, che, estoy en un momento donde estoy, que quiero estar sola, no me vengas a joder. Hoy salgo con los del elenco, con Sofi, que es lo más... Las dos cosas suceden. Tenemos muchos amigos en común. ¿Qué pasa? A veces son amigos de ellos que se terminan haciendo más amigos míos que de él. Porque es una persona que no habla directamente. Entonces, bueno, los amigos terminan siendo como los amigos de todos y se termina siendo como una mezcolanza. Yo, por ejemplo. Exacto. Vos estás en medio. Es el castigo de los lindos. ¿A quién preferís? Yo soy amigo de los dos, no los quiero mucho. No, 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 no. Si te tenés que salvar la vida, sí. No, no, no. Esto sí se puede responder. Si tenés que salir de joda con uno, ¿a quién elegís? No, no. No, no, no. No, no, no. Es un jacón de mierda. No, no, no. Puedo decir algo. Yo sé que él elegiría a Brenda. No, no, no. Sí, sí, yo sé que sí porque se va a divertir mucho más. Claramente. Yo estoy seguro. Vos sabés que este meneo... No, pero hay algo... Este meneo, hay algo del... Este meneo patagónico... Brenda es... Muy divertida. ¿Más divertida que Gonzalo? Puede ser, sí, podemos decirlo. Ahora, yo creo... ¿Es más copada? También. También. ¿Más exitosa? Es mociola. ¿Qué? No diría. Ahora, esa cosa de que él no sale y de que él nunca sale, a mí me da morbo. También, ¿entendés? Digo, quiero que salga. ¡Que salo! Él sale, sale, porque sale, pero no le gustan las mismas cosas. Justo estábamos hablando de eso. Estábamos hablando de eso antes de venir. Bueno. Sí, yo soy una persona un poco más antisociable, quizás. No soy tan de bailar alocadamente y demás. Yo te vi, estaba bailando. Desfilaste en Rosario. ¡Ah! No estaba, yo no estaba. Desfilaste. Ah, ¿vos sabías eso? Es verdad. Yo me iba a quedar en el hotel porque había una pelada de boxeo y no quise bailar. Es verdad. Otra pregunta. Vieron que ahora en estos tiempos todos están muy modernizados, muy progre. ¿Qué onda dormir en camas separadas? ¿Alguna vez se planteó, se pensó o no? No, no se hace. Se hace bastante porque... ¿Ah, se hace? Sí. En casa lo que pasa es que hay una noche muy activa. No es una noche tranquila. No es que, bueno, chicos, chao, y mañana nos vemos. No, no, no. Hay perros, hay comadrejas, hay hijos dando huertas. ¿Dónde vivían? En el paraíso. Las jirafas tapan la vista. Claro. Levantás, sí. Hay mucha vida a la noche, entonces... Y hay muchos gases a veces. ¿De parte de menino o masculino? No, de las dos, de las dos. No, 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 no. Eso, eso... No lo puedo creer. Hay muchos gases. No, no digas cosas que no son. No. No coincido con eso. No, me encanta, me encanta, me encanta la cara de póker que está poniendo. ¿Te parece bien saber todo del otro? No. 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 No, me gusta eso, Gordo. Me gusta ese lugar donde te metés. Me gusta, me gusta, porque vi la lista y fui para el fondo. Hay otras, hay otras. Sí, sí, está bien. Hay otras cosas que es, por ejemplo. Hay cosas que no. Hablan de... ¿Le suma o les resta hablar de plata y trabajo? A Brenda le gusta mucho hablar de plata los viernes. Los viernes... Porque ahí está tu capricornio, amiga. El viernes. No tengo idea porque te caga el fin de semana. Pero te caga el fin de semana. O sea, cuentas, cosas a pagar. No, no, no. Es como decir, mirá... ¿Buenas noticias o malas de plata? Malas noticias. Estamos gastando mucho. Esto se va a la mierda. No tenemos laburo. Y vos estás el viernes a las 4 de la tarde... Tomando tu mate. ...diciendo, guau, se me viene todo. Y tenés una persona... Para, para. Y que es la Tana Pasma. Y el domingo. Que contar el domingo que el domingo es mi día de... Pero lo que tiene, claro, diferente... O sea, ahí está la parte económica. Lo que tiene los domingos, que Brenda a las 6 de la tarde... El domingo salva al mundo. Va a entrenar. Va a ser esto. Va a ser lo otro. Va a ser el proyecto... Incluso cuando estás en función... Va a tener 4 o 5 empresas que le van a dar mucha plata. Tener un montón de plata, ¿eh? El lunes todo se disuelve. Es una ciclotímica. Yo creo que el domingo a la madrugada ya... Todos los problemas del viernes se resolvieron el domingo a la tarde, ¿entendés? O sea, claro. No quiero decir que soy un poco dramática. Sí. ¿Se escuchan en tu casa? ¿Se escuchan el uno al otro? Yo tengo la teoría de que Brenda no me escucha. Yo tengo la teoría de que Brenda agarra 4 o 5 palabras de lo que le digo y se arma una oración nueva... Y escucha lo que quiere. ...con otro sentido. No, no, aparte es maravilloso el... No, pero yo te acabo de decir esto. No, no me lo dijiste. Sí, sí, te acabo de decir. No, no, pero es que no me lo dijiste. Y así... Una charla de duros. La historia de nuestra vida. Sí, una charla de duros donde el otro está esperando a terminar de hablar. A las 7 de la mañana, que ya no hay más. Que ya no hay más. Estás esperando que el otro termine de hablar para decir algo que estás pensando, no estás escuchando algo que te dice. Claro, claro. Y demencia. El no diálogo. Sí, totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, a ver... ¿Cuál te gusta de todas que no hayamos dicho? ¿Dónde está? Por favor, háganme en su trabajo. ¿Cenas o salidas de pareja es parecido al de los amigos? Sí. ¿Cena o pareja? ¿Cómo se reencuentran? Tipo, ¿tienen citas cada tanto? ¿En qué momentos? Es una linda pregunta esa. ¿Cuál es el plan favorito como pareja que creen? ¿Ustedes a qué plan dicen? ¿En qué plan sale el padre, sale la madre? Y aparece la mujer y el hombre. Y me gusta más que lo contestes vos, ¿sabés? Me tengo una intriga. Porque tengo una intriga. A mí me gusta mucho el asado en casa. Ay. Eso. El vijito. Dijo vos, yo, solos. Bueno, escapadas solos. Solos. Hay que sacar a los niños. Escapadas, solos, viajes, ¿no? Claro. No, pará, pará. ¿Cuánto hace que no salas solos? ¿Estás proyectando algo? No. Hay que sacar a los niños, dijiste, ¿no? Hay que sacar a los niños en medio para hablar de solos, estoy diciendo. Por eso, preguntó concretamente cuál es su plan. Ese es el plan. Ese es el plan. Cuando nos vamos de viaje, ese es el plan. Viajes. 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 Una salidita a tal lado, una salidita a tal lado. Una nochecita a tal lado. Ah, che. Escapadía. Escapadía. Existe todavía. Mirá, tiene penes. Ah, boludo. De algo se acordó. De algo se acordó. De algo te acordás. Y esto fue... Esa es mi mujer. Por Blender. Porque era una sitcom. Porque es que pasa. Esa es mi mujer. 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 Esa es mi mujer.